Cuando usted diga las cosas a los femeninos, dígalo de corazón, y ellos van a sentir cuando no está actuado, sino cuando es de corazón, como si fuera de verdad, y eso se transmite también. Descansa para que estés relajada y puedas estar mucho tiempo poniendo barbunos y gritos. ¿Qué más? Mucha paciencia, mucha convivencia con ellos, porque tú vas a hacer una parte importante para ellos. Van a venir y aconsejarte, más bien que tú les aconsejes a ellos. En mi caso, me gusta María Crioquina, ¿cómo hago? Yo aconsejaba. En esta generación, los niños son muy rápidos. Ah, apasionados. Sí, son unos adultos ya, saben mucho. Tienen internet y tienen muchas cosas que ellos no tenían en la mea época. La profesora Elena fue muy linda, muy bonito, pero ahora eres tú la que empiezas esta etapa. Y es muy lindo para mí que seas tú, porque estoy muy contenta de que tú tienes todo para ser una exitosa profesora Elena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!